Saludos mi gente de Tómalo al Día, ya estamos una vez más con ustedes aquí en su segmento Noticias al Día que se transmite por las diferentes redes sociales de Tómalo al Día. Recuerda que este espacio llega a ustedes gracias a la Cooperativa Nacional de Maestros, COPNAMA. De inmediato con las informaciones. El presidente Luis Abinader dispone el cierre total de la frontera con Haití. Gobierno suspende exportación de plátanos para garantizar estabilidad de precios. Embajada de Estados Unidos ha aprobado más de 156 mil visas de paseo en el 2023. Cubano que golpeó a gente dice fue agredido frente a dos policías. Comerciantes haitianos dicen que intereses dominicanos generaron crisis del río Masacre. Libertad pura y simple para el cubano que abofeteó a gente de la TDC. El presidente Luis Abinader dispone cierre total de la frontera con Haití. El presidente Luis Abinader dispuso este jueves el cierre total de la frontera terrestre, aérea y marítima con Haití a partir de las 6 de la mañana de este viernes. Precisó que las conversaciones continúan, pero que el gobierno haitiano ha admitido tener poco control en su territorio. El jefe de estado indicó que instruyó a la Dirección General de Migración a prohibir la entrada de los provocadores, cuyos nombres serán dados a conocer esta tarde. Gobierno dominicano suspende la exportación de plátanos para garantizar la estabilidad de los precios. El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, encabezó este jueves una sesión extraordinaria con el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, en la que suspendió la exportación de plátanos enteros con la finalidad de garantizar la estabilidad de los precios de ese producto. La decisión tomada a través de la Resolución 05-2023 establece que la medida entrará en vigencia a partir de este lunes 18 de septiembre y será revisada en 30 días. Instruye al Ministerio de Agricultura a notificar por la vía correspondiente a las empresas involucradas en la producción de la musasia. Para ampliar estas y otras informaciones recuerda mantener la sintonía a través de las redes sociales de Tómalo al Día y recuerda que este segmento llega a ustedes gracias a COPNAMA, Cooperativa Nacional de Maestros.